Así será siempre, el fútbol. Gracias, Marifer. Felipe Galindo. ¿Me echaron caballería o qué? Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Felipe Galindo de ASMéxico. Javier, ahorita considerando estos puntos que nos mencionas, ¿crees justo a esta derrota de Monterrey? Y una segunda pregunta, si me lo permites, ¿en qué punto crees que haya influido esta misma derrota? ¿Qué factor fue determinante para esta derrota? Perdón, ¿eso qué hacen ellos? ¿Quiénes son? ¿Tantos? ¿Siete? No, pues no. ¿Sí, de veras? A ver. ¿De veras, comunicación, todo? ¿Aquél también? ¿De qué? ¿Sí, seguro? ¿Iban a Monterrey todos? No sé si entren luego a la rueda de prensa, ¿eh? ¿Se dan un chingo? No, no van. No pueden ir. Está bien. Seguro. Muy bien. ¿Tú también, hijo? Sí. Muy bien. Está bien. Dale, perdón, perdón, Felipe. Adelante, Felipe. Se entraron de repente aquí algunos jóvenes. No, no se preocupe. Gracias. No se preocupe, Javier. Gracias.